El equipo que hoy presentamos es el mejor equipo que se puede reunir hoy en día en Guipúzcoa. Hemos conjugado la frescura con la experiencia. Por supuesto, hay paridad entre hombres y mujeres y, como se puede comprobar, es un equipo joven con todo el futuro por delante. En una palabra, este es el equipo que va a seguir liderando el cambio en Guipúzcoa durante los próximos cuatro años. El equipo que va a hacer que en Guipúzcoa ganemos todas y todos. Que gane toda Guipúzcoa, no solo unos pocos privilegiados. Porque el cambio en Guipúzcoa está en marcha y va por la buena dirección. De hecho, este equipo que hoy presentamos va a meter la quinta marcha para construir entre todos y todas una Guipúzcoa más solidaria, justa y Euskaldún. Este equipo es el único que asegura que el 24 de mayo todos y todas los guipúzcoanos ganen. Que toda Guipúzcoa gane, no solo unos pocos privilegiados. Otros, el PNV, en cambio, quiere que Guipúzcoa meta la marcha atrás. Y, además, anuncia que ya ha elegido copilotos, el PP y el PSE. Su único objetivo es que Guipúzcoa no avance. Que se detenga el cambio. Quieren meter la marcha atrás en las políticas sociales y recortar prestaciones. Quieren meter la marcha atrás en el proceso de normalización de la euskera. Quieren meter la marcha atrás para volver a las mismas recetas económicas que crearon la crisis. Quieren meter la marcha atrás para que el 1% más rico de Guipúzcoa vuelva a tener privilegios fiscales. Quieren meter la marcha atrás para volver a la época de los proyectos faraónicos y el ladrillo. En una palabra, el PNV quiere meter la marcha atrás en Guipúzcoa para que el 24 de mayo solo gane el 1%. Por cierto, el 1% más rico. No se puede comprender que el PNV haya elegido de compañeros de viaje a los que acaban de aprobar la ley Mordaza. Esa ley que pisotea de arriba abajo los derechos civiles y políticos. Y no quiera llegar a ningún acuerdo con EH Bildu. No se entiende que el PNV prefiera pactar con el PP y el PC con esos que mandan a su policía a detener a personas por la única razón de tener un familiar en la cárcel y trabajar porque se respeten sus derechos. Para el PNV es mucho más prioritario expulsar al grupo parlamentario de EH Bildu en Gasteiz que defender los derechos humanos de las personas presas. Y es que resulta paradójico que para Márkel Olano su mayor enemigo político sea EH Bildu, tal y como hemos podido leer explícitamente esta semana en su propaganda electoral. Nos tienen como enemigos políticos, no como rivales o contrincantes electorales. Pero la realidad es que en Guipúzcoa no hay absolutamente nadie que pueda entender que dos partidos que están a favor del derecho a decidir puedan ser enemigos políticos. Desde EH Bildu tampoco lo entendemos, puesto que el PNV no es nuestro enemigo, es simplemente el adversario al que vamos a ganar en las elecciones.